Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Es la primera vez que grabo un disco y para mí es un logro personal muy importante que por fin lo logré porque tengo prometiéndolo desde hace años a mí y a la gente y ya me da hasta pena hablar de esto en la prensa y de que flojera esta chava ni cumple. Y por fin ya es todo mi esfuerzo y está bien padre, espero que les guste. Son canciones, son mis vivencias, mis experiencias que han estado, que las venidos. Me voy a dar el tiempo de hacer un disco. Todas las tardes nos juntábamos, todos los viernes específicamente, también junto con temporada de Nueva York que estaba dando funciones en la noche, nos juntábamos y grabábamos un tema distinto cada viernes. Cada viernes nos tomó nueve meses hasta que ya dimos a luz a El Mundo Era Mío. No es pretencioso, no pretendo hacer nada, toco piano y guitarra desde que tengo 10, 11 años. Es algo que nada más no se me ha dado por yo darle preferencia al escenario y por las oportunidades que la vida me ha dado para otras cosas que estoy bien agradecida. Pero yo había abandonado mis sueños personales y eso es lo que yo le digo a todo mundo. Que aparte de, o sea, hagan lo que hagan, siéntanse afortunados y siéntanse muy agradecidos con la vida, que han abierto camino en muchas cosas, pero nunca abandonen sus sueños personales. Y nunca, no importa qué edad tengan, no importa en qué momento estén en sus vidas, defiéndanlo y sáquenlo porque no se queden con las ganas. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.